Debido a que no es la primera vez que pasa, César Aldemar González, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, hace un llamado de atención a quienes viven en cercanías del centro asistencial para que no arrojen basuras al frente de la institución. Querer pedirle a todos nuestros vecinos, a los habitantes de este barrio, que por favor no nos boten la basura que se encuentra aquí a las afueras del hospital. En repetidas ocasiones observamos que la basura es depositada a la orilla de la institución. Quiero solicitarle a los vecinos que por favor saquen las basuras solamente en los días indicados y por favor que no la arrojen a la orilla de nuestra institución. Es un favor no solamente para la institución, para todos, para que hagamos nuestra casa, nuestro hospital, aseado, agradable, para que podamos prestar los servicios de salud como ustedes se lo merecen. Esta situación afecta a quienes trabajan en los servicios generales del hospital, por eso en esta oportunidad Zulay Alzate invita a los vecinos para que tengan cultura ciudadana. Es un área que debemos de tenerla totalmente limpia, en orden, en aseo. Esto se viene manejando de hace semanas. Siempre nosotros salimos a barrer y encontramos el reguero de basuras. ¿Quién lo hace? No sabemos quién, pero entonces esto hace parte de todo, de los vecinos, de las personas que tienen el negocio y de nosotras. Trabajar en equipo y ayudarnos a mirar quiénes están haciendo esto, pues para hacerles un llamado de atención. Ante este llamado de atención se espera que los habitantes de este sector tengan mesura y eviten arrojar estas basuras al frente del centro asistencial que afecta la imagen del hospital regional del Magdalena Medio.